... apoyando que la isla se dé a conocer como un destino para el turismo espiritual. Sí, yo quisiera presentarte con los amigos. Bueno, pues has introducido la meditación desde muy pequeña y tras descubrir el curso de milagros en 1990 y a lo largo de 15 años te has convertido en una de las maestras del curso más reconocidas en el mundo de habla hispana, ofreciéndonos enseñanzas a través de charlas, conferencias, talleres, clases y su método de autoconocimiento que le has llamado Intro Danza. Ahorita nos explicas qué es esto. Y bueno, así has tocado más corazones de 10 mil personas y pues has estado en giras internacionales con tus charlas tanto en Venezuela, Colombia, por supuesto España, Suecia, Irlanda, Dinamarca, Inglaterra, también México y Brasil y pues ahora eres co-creadora de Ibiza en Light Festival que pues es una celebración anual de un curso de milagros dedicada a la paz. Así que pues primero saludamos y felicitamos este esfuerzo que llevas a cabo desde hace ya pues varios años y cuéntanos un poquito de ti qué ha llevado para Carolina esta inquietud de estar dentro del ámbito de la conciencia como lo vienes haciendo hace más de 15 años. Cuéntame qué es Carolina y cuáles son sus motivos. Gracias por preguntar. Gracias por tu interés. Gerardo, yo me dedico hace más de 20 años a un curso de milagros. Lo tengo aquí en libro para quien no lo conozca. Sí, por favor. Es un libro... Es un libro un poquito grande. Está traducido a 25 idiomas. Aquí lo tengo en inglés. Sí. Yo lo enseño en tres idiomas hace muchísimos años en inglés, en español y en portugués también. Entonces, este es un libro y yo misma estoy dedicada al logro de la paz interior. Sí. Como una experiencia personal altamente individualizada que al lograrla se extiende hacia el mundo. Entonces, es un libro de entrenamiento mental. Yo me dedico a dar charlas y talleres por el mundo, como has visto. Y el movimiento que me trajo a Ibiza fue un grupo muy grande que había aquí en la isla que me invitaba a venir reiteradas veces hasta que me dijeron que por qué no me quedaba de vivir aquí. Y este es un sitio maravilloso. Es un sitio tranquilo, natural, súper ecológico, verde, precioso. Es un sitio... Estoy muy agradecida de vivir aquí. Yo soy de Venezuela. Entonces, en estos momentos llevo a Venezuela en mi corazón y estoy en la más absoluta oración para que la paz se mantenga en mi corazón y se pueda extender hacia el corazón de todos mis hermanos venezolanos. Es lo que hacemos con un curso de milagros. ¿Qué te lleva de Venezuela a Ibiza? Sí, bueno, es una historia larga. No tenemos suficiente tiempo. Pero sí te puedo decir que yo hace 20 años más o menos que me muevo solo por el curso de milagros. O sea, que me he mudado a varias ciudades. En España he vivido en Málaga, en Barcelona, ahora en Ibiza. Y siempre me he movido llevada por los grupos de un curso de milagros. O sea, nunca por un... ...mieres personal. Entonces, llegué a Ibiza en el año 2012. Y pude ver claramente cuál era el propósito de estar aquí. Porque inmediatamente conocí a mis dos compañeros, Steve Thompson de Inglaterra y Salvador Rodríguez de Madrid. Y juntos fuimos cofundadores de lo que hoy se conoce como el Ibiza en Light Festival. Sí. O decirte, Ibiza en Luz. O Ibiza la que ilumina. Entonces, este es el único y primer festival de un curso de milagros en el mundo. Es único. No hay ninguno como él. Nos reunimos maestros y estudiantes de todo el mundo. Es un evento bilingüe. Es un retiro de ocho días residencial donde nos dedicamos a liberar de nuestra mente y de nuestro pensamiento y de nuestro corazón los juicios. Entonces, las opiniones, las comparaciones, como un camino de regreso a la paz mental, a la paz del corazón. Entonces, yo podría decirte que nuestro festival apoya el logro de la paz interior en todo lo que venga y en todo lo que se relacione con nosotros. Entonces, háblanos un poquito de cómo va el festival. Hay conferencias, hay talleres, hay conciertos. Son bastantes días. Yo pienso, por la magnitud de lo que nos platicas, que es uno de los festivales que tienen más duración y más importantes ahí en España. Cuéntanos un poquito cómo funciona el festival. Es un festival que empieza, un día clásico del festival empieza a las ocho de la mañana. Tenemos meditaciones, tenemos algún tipo de movimiento, puede ser yoga o tai chi o algún otro movimiento que programemos. Luego hay una reunión de todo el festival, de todos los participantes, que solemos ser entre 150 o 200 personas. Nos reunimos en una gran carpa y oramos. Oramos juntos. Cuando digo orar, no me refiero a Padre Nuestro que está en el cielo. Me refiero a sacar del corazón lo que hace falta para estar en paz. Traemos a nuestra convocatoria a todos los países que están en guerra, a las personas cuyos corazones sufren. Hacemos una oración conjunta, todas las personas. Es muy potente. Y luego nos vamos a desayunar. Desayunamos, es un hotel todo incluido, muy bonito. Desayunamos y después a partir de las 11 de la mañana empiezan las clases. Hay tres actividades en simultáneo. Y los participantes pueden elegir si quieren ir a escuchar a la maestra del curso de milagros que viene de Japón. Este año viene Yasuko desde Japón. O si me quiere ir a escuchar a mí, que soy de Venezuela. O a lo mejor quiere ir a escuchar a Luis Falcán, que viene desde Sudáfrica, desde Irohanesburgo. Todas las clases está el maestro y su traductor. Entonces, si el maestro habla inglés se traduce al castellano, si habla en castellano se traduce al inglés. En el caso de Yasuko, este año vamos a tener un intérprete en japonés. Entonces, llegamos toda la mañana hasta las 2 de la tarde con clases. Son tres horas de clases. Tienes una página de YouTube. Le voy a pedir a este Martín si puede colectar algún video que nos pueda poner de alguna edición de otros años para adentrarnos un poquito en la mecánica del ambiente de los festivales de ediciones anteriores. Sigue. Adelante, Carolina. Nuestra página de YouTube es Ibiza en la festival y el video que está de entrada es uno de los documentales que hemos hecho durante el día del festival. Entonces, bueno, la dinámica del festival son seis horas de clases diarias, pero en esas seis horas las personas tienen la posibilidad de ver a 12 maestros. Puedes elegir a quien quieres ver. Aparte de eso, hay clases de coro. Nosotros montamos durante ocho días un coro de gospel dentro de los mismos participantes para después presentarnos a nosotros mismos. Durante el último sábado hacemos una fiesta típica de Ibiza que se llama la fiesta Flower Power. Traemos disfraces para las 20 personas. Todo esto es por la noche. Hay espectáculos, espectáculos de fuego, hay un show de talentos. Todos los participantes que quieran participar pueden traernos sus regalos, sus dones. Y eso todo hilado bajo un ambiente donde cada uno de los participantes nos comprometemos a abandonar nuestras preferencias. Esta es la clave y la extiende hacia todo el que nos está mirando. Cuando nosotros nos reunimos, nos damos cuenta que al haber tantos maestros y tantas personas, van a haber algunos que te van a gustar más. Y el ego se va a disparar y va a decir, ese es el mejor. Y la invitación que yo le hago a todos los participantes como anfitriona es, observe ese pensamiento y date cuenta que no es un pensamiento amoroso. Date cuenta que todo aquel que está sirviendo, hay alguien que se va a beneficiar de lo que tiene para dar. Entonces, si tú tienes uno que prefieres, ve a verlo y entrega, abandona tu preferencia para que en tu corazón todos sean igual de valiosos. Entonces, esto se repite a lo largo de cada día. Entonces, ya más o menos a la mitad del segundo día, todo el mundo empieza a vibrar en lo que yo diría que se parece a la conciencia crística. Sí. Que es la apertura del corazón y de mente donde quieres ver a todo el mundo lleno de paz. Donde quieres ver a todo el mundo válido, todo el mundo perfecto, inocente, valioso y amoroso, capaz de brindarte un regalo. Sí. Entonces, es muy potente, es muy potente. Sí. No tenemos una intención de crear una comunidad, ni de crear una sede. Esa no es nuestra intención. Nuestro propósito es generar presencial y vibracional una experiencia que transforme a los que estamos allí para que después cada quien regrese a su país, a su comunidad y pueda replicar, pueda extender la experiencia de que sí es posible dejar de juzgarnos, que sí es posible de perdonar nuestras preferencias, de abrir nuestro corazón a amar a cualquiera, de no importa el país que venga. No importa si no sabemos a qué se dedica, incluso no importa si no le entiendes sus palabras. Y aquí te voy a comentar una participante de uno de los años, una señora de Colombia, me acuerdo, que ella, una de las cosas que me dijo, me dice, nunca pensé que yo podría llegar a amar tan profundamente a alguien a quien no le entiendo su idioma. Sí, desde luego estos encuentros internacionales tienen características pues muy diversas y que vale la pena experimentar, dado que estos videos están circulando en la red para varias comunidades, pues que atendamos el que podamos participar en octubre allá en Ibiza, en España, para quienes estén en la región y tener oportunidad de vivir una experiencia como esta, que está obviamente mucho más allá, mucho más allá del aspecto religioso, del aspecto fundamental, que tenemos oportunidad de expresar nuestro corazón, de vivir una experiencia fraternal y sobre todo con la presencia de cientos de personas que están en un elevadísimo nivel de vibración. Danos los datos de cuáles son las páginas, tanto de Facebook como el sitio oficial, de tal manera que los amigos puedan ir colectando pues esta información y que vayan haciendo agenda y vayan ahorrando unos centavos o unos duros, como se dice ahí en España, para que estén ahí contigo. Cuéntanos. Mira, el evento es del 1 al 8 de octubre, estamos justamente ahora mismo llenando el hotel, ya tenemos 75 participantes registrados y creemos que para junio ya estará lleno el grupo que tenemos, no es un hotel de 500 plazas ni mucho menos, ¿no? La web es www.ibisaenlightfestival.com, con ese mismo nombre está en internet la web y con ese mismo nombre lo pueden encontrar en YouTube y también en Facebook. También, si les es más fácil recordar mi nombre, Carolina Corada, también en mis redes en Facebook y en mi web que tiene mi nombre, pueden encontrar información sobre mí y también sobre el festival, de cómo poderse apuntar. Tenemos y ofrecemos muchísimo material gratuito en la web. Cada año las clases se suben y las personas que tengan una búsqueda interior honesta, que quieran transformarse, ponemos a disposición muchos de los vídeos que se filman en el festival están ahí, de maestros de todas partes del mundo. Hay vídeos de gente que ha venido de Dinamarca, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Irlanda, y la gente puede entrar en nuestra web, te lo repito, www.ibisaenlightfestival.com y pueden entrar y pueden servirse, pueden sentir también cómo es el festival, cómo son los maestros, cuál es la dinámica con los traductores, porque hay gente que dice, ay, pero ese maestro no le voy a entender, ¿no? Tenemos dos idiomas, es el único evento de Un Curso de Milagros que ofrece traducción simultánea, y es maravilloso, y todo es en un ambiente muy relajado, hay cojines en el suelo, si te quieres sentar en el suelo, hay sillas, tienes la posibilidad, toma el tiempo de estar en interacción con el maestro, no es un espacio de conferencia, es un festival, la gente está muy relajada, tienes acceso a todos los maestros que vienen invitados, y son ocho días, entonces son ocho días que estamos comiendo juntos, estudiando juntos, por la noche bailamos un poquito juntos, entonces es muy íntimo, muy bonito, muy transformador, en verdad. Nos dice Jordi Ferrer, con un manifiesto por el gobierno fraternal de la humanidad de todos los estados del mundo confederados, pues porque no es suficiente, es necesario compromiso de acción a nivel mundial, para que llegue a todos los gobiernos del mundo, y los líderes religiosos y sociales, porque en dos mil años de orar, el Padre, según Jesús, seguimos en guerras cada vez más crueles. Gracias Jordi Ferrer por tus comentarios, pues mira, la humanidad está ejerciendo su propio libre albedrío, y esto pues es debido a lo que cada quien define hacer, primero de manera individual, y luego de forma colectiva, así que nadie puede intervenir desde los cielos, y ni el mismísimo Padre sempiterno, porque se nos han brindado todos los elementos para hacer con nuestra vida lo que queremos hacer. Nosotros con el paso del tiempo tenemos que ir sabiendo y descubriendo que es mejor apostar a la paz, la fraternidad y la convivencia, y en un intercambio lleno de justicia, pero si esto, justicia y equilibrio, pero si esto no se lleva a cabo, pues es porque cada quien aún no lo decide. Y ahí no tiene nada que ver con las leyes cósmicas, ni con ningún Padre espiritual, ni nada, sino más bien con la voluntad humana que tiene que tomar sus decisiones acerca de mejorarse, y en la medida que el ser humano mejore individualmente, mejoraremos nuestra comunidad. Muchas gracias Carolina por este festival, pues las puertas abiertas de Planeta 2013, para que tú enlaces con nosotros una vez al mes, a través de relaciones públicas, para que nos dé seguimiento. Hoy no nos da tiempo de hablar de un curso de milagros, y quien es el grupo de canalizadores que entregaron este mensaje casi de una tarea al día, y pues que se separa de la parte religiosa para convertir al ser humano en una experiencia de conexión pura con su corazón. Encantados Carolina, algo más que desees añadir. Tanto, muchísimas gracias por haberme invitado. Y agradecerte también por este programa tan maravilloso que llevas a cabo, que es importante para la apertura mental de todo lo que estamos vibrando en este momento por la paz. Y ofrecer, pues simplemente que si alguien quiere contactar conmigo, está en mi web, carolinacorada.com, y allí con mucho gusto puedo responder todas las preguntas necesarias acerca de mí, acerca del festival. Y ya veremos si podemos realmente reunirnos una vez al México, como te acabas de decir. Sí. Muchas gracias. Bueno, Carolina, pues te mandamos un abracito y ojalá tomes la perspectiva de que tengas tu propio programa aquí en Planeta 2013, y eso te dará una continuidad como gotita de agua para enlazar las comunidades allá en tu festival de Ibiza. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Gracias, Carolina. Un abracito. Hasta luego. Buenos días. Buenas tardes. Hasta luego. 10 con 27, yo regreso aquí al estudio para compartirle, pues que tenemos ya eventos. De regreso yo se los comento para que los tengamos listos aquí en pantalla. Es el Festival de la Luna Llena de Tauro, que ya es el próximo martes 10 de mayo, a las 2 de la tarde en el Fiesta Americana, que promueve la fundación de Sanación Pránica. Y a breve de esto, pues está lista la entrevista también para efectos de este tema en nuestro siguiente bloque, con José María, que es uno de los directores de Fundación Pránica. Y también, de regreso, voy a hablarles sobre el círculo de mujeres, Olinciua, que en el mes de mayo tiene como tema Dance Emotion. Y tenemos también en el mes de mayo, aquí en la Ciudad de México, pues el taller Corazón Iluminado, una instalación de la Ciudad de México. Así que, pues tenemos muchos, muchos eventos. Yo después de esta pequeña pausa, le comento de todos ellos. Son 10 con 28, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria. Naceré al amor, venceré el dolor, me transformaré en Hijo del Sol. Y en el fuego del Espíritu, resurgiré. Pachamán, casa humana, casa humana, que la presencia bella, Manaclán, calla, 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 calla. Conciencia��, calla, 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 calla. Y en el fuego del Espíritu, resurgiré. Y en el fuego del Espíritu, resurgiré. Música. ¡Gracias!